¡Papais, ya! ¡Numas 70, no! ¡Numas 70, no! ¡Punti! ¡Nun cuantesis yo que he tomado! ¡Nun la que no pube! ¡Papais, ya! ¡Mobilización yo! ¡Fuelvo sin bien! ¡Papais, ya! ¡Que ve! ¡Venye! ¡Leo! ¡Cuantesis yo saío! ¡Segas! ¡Yo meten! ¡No movilización! ¡Papais, ya! ¡Los ¡Los no sólo no vamos a hacer este año, sino que vamos a hacer frente a la oposición que hay gente que trabaja porque nuestro Consejo de Sahara es el Ayer, es la Mujo Asi que viene a dominar el Consejo de Sahara. Mujo Asi 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 Difícil Se ou yore le Jaspora voye se si Jaspora voye se la Jaspora voye 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 selman wap voye Voye selman matemidi So se voye Se veb sa selman kapap konjuge Veb voye Mon pa ka konjuge veb Patisipe Veb sa papou Se veb voye selman pou konjuge non peyi Se dris, se grave E pou kontinyap voye la jan Si klon nou frape Gade nou Ou al nan l'eglize Ou fe ket Ou fe ket Tande bien Ou ramase Ou kole Ou fe sakrifis Ou fe ti boate Pou voye en bar Me kou Dosye serye Ap jere Pou ou menm tou patisipe Nan politik peyi a Pou patisipe Nan prende desisyon Nan peyi a Yo flan kode Yal chèche moun pa yo Yo mette nan espas la E pi Ou pa konn moun nan Ou pa konn kote moun nan soti E pi yo soti Pi yo krokel nan gagan Kote konsey pa kote Pou ap voye la jan E imediatman Pa voye la jan Ou pa pou Ou pa lowe sak prey pasen Nan peyi da iti Paske chak sitwoyen Yal chèche moun Yal chèche moun Yal chèche moun Yal chèche moun Minis defans nan la Pou l baye sekirite Pou l proteje teritua Teritua pa ka proteje Bwakale nan moun Da fa kabou Chèche polis la la Li la pou l proteje Ak sevi Moun ap moun ri Men rest sitwoyen Apre man chèche Yal chèche moun Minis te environman Minis te lakil ti la Chak Mou apou vin baye rapo Ki sa kap fet nan peyi Yal ki kan ti te dirik plante Ki kan ti te travay kap fet Yal pa jam baye rapo Vwakale nan moun Da fa kabou Paske populasyon Yal chèche moun An jè moun Pou tout bon nan peyi si la Men se paske Gen yo ekip Yal gen moun Kap siponte Yal nan diaspora Donk ki temen Le derye yo Depi yal fin pranti transfer Yal monte sou rezo Yal yal gen moun Yal kon tout Ze kap pase Epi politisyen Mèm yal bambile Pa gen problem Konsey prezidansyel Mèm s'il vou plè Ki plan Ban myon plan Di me ki sa nou pral fe Paske Pabli yal mè chè Yal kon patri yal Te goun promye Akor ki te siye Mou kwen akor sa Rele akor Kombye septembre 17 septembre Ansem avèk promye ekip Ariel Yon gren nan atik Yon pa respekte Yon pral si yon Dezyem akor anko Akor 21 december Li pa respekte Pi red Chak le yon vini Yon dou yon pral fe Eleksyon Yon dou yon se si Yon dou yon se la Jiskaske Gang yo met Ariel Henri de yon Pa chan ge yon Yon gi realize Mè nou pa ka kontinye Sou men lanse ya Nou pa ka kontinye Sou men echec la Nou pa ka kontinye Sou men salte ya Sou men fatra Li pa fè sens Se augmenten Ap augmenten fatra Pa panse Se diminue Nap diminue fatra Se augmenten Vin augmentel Donk Kompran biye Mè chèr kompatriyot Sam ba eksplikasyon Kan si te la Jank dekese Pou dosye Sekurite Pou dosye Eleksyon Pou apesman Sosyal La jank tout Kotape Dekese Sankan pe E pi nou Pa gen problem Nou tombe Na konsey Prezidansyen E pi lot Semen Antwo nou Anko Ou pral Tan de Sekarikom Ki responsab Mè se sa Fe pa isyen Ki bon boble Mwete yo dou Sekarikom Se pa nou Mem sekarikom Tan diske Yo tout get Achte set Kay Yo tout get An milyon Madam Tout fom Yo get A kite Pé Da iti Yo get Achte Pil Te Kote Kite 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 Konsey Me kounya La Ki plan Fon gon plan Fon di Men ki San ap fe Nan mwete Intervensyon Milite Nap si Yel Page problem Me yo moun Andan konsey La Ki kontinyap Finanse gang E parli E pe pa Isen Map Dou sa Anko Politik Nan pe Da iti Pa Machen San gang Politisyon Pa Machen San gang Politisyon Ansem Avek Gang Yo Se Kokot Ak Figa O Nan po Chak Douat Politisyon Politisyon Nan pe Da iti De pou Foure Me yo Lora Le Sora Le A Yemi Son Chef Gang Wap Rane Chak Nek Geti Goup Gang Pa Yon Nan Moun Apos Yo E Se Mem Moun Sayo Kode Biye Le bagay La Mal Pase Bon Mta Swetel Biye Pase Fwas Sa Yo Pral Dou E Bien Se Pan Nou Se Blan 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 Echwe Blan Toujou Ape Moun Dem Politisye Yo Ki Sa Yo Fem Moun Pak On En Tou Kan Mè Che O Kompatriyote Ki Tem Observe Antrotan Ki Tem Fontan De Gifilip Ki Ta Pale Pase C B B B B I La Oisi va a mandarlo. Estamos en la zona de la ciudad, y ahora estamos en la zona de la ciudad. Para mí, estamos en la zona de la ciudad. En el mundo está en la zona de la ciudad, la Oisi va a mandarlo. Y también, nuestros clientes, ambasaderos y la Oisi. En todo caso, es la Oisi que me manda para entrar. Este es el comercio de América. Este es el comercio de América. Aya, aya. Cada grupo. Chagúp, chagúp de la vida y tiene un gran gran de él. Ya fe chúl, ya fe esclav, vena vos sé. Para mí, a través del estado de Dios, en este estado de San Juanes, aquí hay un año. Y luego, el ambasador Emilio, aquí hay un año. En todo caso, se retiró el metro, el metro, se retiró el metro, ¿no puede pasar aquí? Aquí, sí, tenemos el metro, ¿no? Tenemos el metro, ¿no? El primer metro, Estados Unidos, el segundo metro, Canadá, El tercero. ¿Nos centros en el mes maple? de Haití si yo do kúríjita map dousa me menjjōdía le hondo campe kouché le hondo campe e kou sa pou fonksyonan samak yo se gifilipané yekol manji chalda pfè manje lwi a a sou ekoutgidon sata fè kapab fè frá kounsa rach né boulé san 363 sou su 180 degrés. 360 degrés. Alantra Kaboulaveka y te papa nan peyi sa. Men sac politisyon nan peyi de Haití. De 86 jiska jounen jodi a mes chers compatriotes. De 86 jiska jounen jodi a. Ta debi nye. Ta debi nye sa Mabdoula la. Depi se moun ki patisipe, sakte senate, sakte depite, etc. Sakte tabatay, sak pose kandida pou prezidant. Tout patisipe nou la, bou konwe pakkochon. Choup, 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 choup. Mem souwe o soti nan pakala. Ou pense o soti? Ou ka we yo pou ap, men pou ki pou. Se ve yop ve yop pou yo toune nan labou anko. Se sakate pasi la. An touka, ve zon, ve lot la, pa fe yo konfyanse. Nou pak la fe yo konfyanse. Pase, yo san konviksyon, yo san karakter, yo san destinasyon, yo page solisyon, tout se tan yo ap tan. E sak fe pe pa yi se tan de biye. Nan denye konferans, mo yi jan Chalde ti di, mobilizasyon pou fe ki sa, kont ki sa. Ou djou pa vle tel baga ye biye. Ou fin djou pa vle tel baga ye biye. Sak pou fet la. La fet, eh, jaki tante ki rezon. Ha, ha, wè, jaki tante ki rezon pe pa yi se. Li te di, mo yi jan Chalde avek Gifili, pa kakole, yo pa kakole. Jaki tante ki rezon, te di, de moun sayo, yo pa jankole. Pase ke, mo yi jan Chalde son nom ki toujwa boule karotchou nan manifestasyon. Se nan sal pren filin se sak batay li. Etra diske Gifili, son militè, son polisye, et cetera. Kap toujou vle espas konte la ptravay la pwap, pase boule karotchou a pap telman to amon. Kon se manifestasyon san kampé a, on militè pap jom aksepton betiz kon sa, on polisye pa ka nan betiz kon sa, donk demoun sayo pa kakole. Eh, yal atrakabou lavek aete. Jaki tante pa le parol la nan jupas. Ou i, jaki tante pa. Kon sa mi ki di bom koute, bom tseke pou ou sa. Mim pase, kon sa mi ki di, fou ko bom koute, bom koute. Bom tseke dosya. Pou pase, jaki tante pa le parol la. Ou i, jaki tante pa le parol la, beba isi. Na jupas yo, jaki tante disak. Eh, 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 eh. I, jaki tante! Nek sa osepion yo 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 yo. Se de moun ki la pou ke joué a joué nan mouman yo bizwen. Gade pou ouwe, neg ap kreey de leadership forse. Ah, ah. ¿Quién es la oposición? ¿Quién es la oposición? ¿Quién es la oposición? pero si el patrón dice que no juez el teatro, así que lo podamos hacer tantas cosas que nos ayudan, y el resto es el pueblo que nos ayudan. Ok, ahora, los pueblos de todo esto, ¿qué piensas pensas que los pueblos que nos ayudan a ganar? Primero, para la población, es exigir, porque es un problema haitiano, es exigir la presencia de la comunidad internacional alrededor de la tabla. Cuando se dice la comunidad internacional, todas las puestas del mundo... Ah, a la traca para la vida, ¿qué es el papá? Cuando hay que escapar, eso es la población, eso es la población, para la cantidad de gente que murió, para la cantidad de familias, que la gente que murió, que quisiera que la cantidad de familias que murió, o nan mou da poche. Chak mou ngegou blan pa yo, e bi kap do mi yon bak tet yo yo ge de poche deye, un poche se gang, l'autre poche a se internacional la. E bi populasyon kotoye, ou nan mitan, ou nan frontlan. Eso asamdou la, men mouvement. Internasyonal a gos, gang yo a doate, e bi populasyon nan frontlan mitan, elikap fote, elikap prenfrap. Elikap prenfrap, le gang kwa zavek internacional, plop plop bay yo ap bat, ap di fed de mape, fed de kon sa, debode yon ap manche populasyon nan mitan fotlan li menm lap prenfrap sa. Al atrakka pou la vekay ten anpe isi la, en tou ka pe pa isi kan nou kompran e koman sityasyon e. Apwete syv pou nou ki sak pral pase, en tou ka. Konsey la pral estale. La kose son boku an gade koten kapap jouen, son avek la rose pou di nou koman sityasyon e. Donk mati yon la, fongi kek zan mi ki pale nan emisyon, pou nou kompran. Yon fa sovi yon kapap bay a vi yon tou sou sak pasya. Dok nan fin resevo a korespondan yon dabo. E pi apre sa, dok nan pou vri lign nan pou kek zan mi fami, nou kapap di 10 a 15 fami pou pale, pou bay a vi yon sou sak pasya. Koman yon kompran kout guidon sa, eske son vre kout guidon, eske son kout guidon ki kapap pote chanjman. Bok kote ekip apiti desaline ki choazi rejouen ne konsey la yon ta pale mal. Kounya la, di filip plage pou kontli. Bon, di filip t'you jou pou kontli. He, he, he. He, 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 he. Hey, Shona Asni, bonjour! Koman la vi a e gasso muen? Ojo Foko, bonjour tout moun, bonjour Dvi, bon la janè pou tout te, zon mi e ten no taks ex ne fiok kavek non sou Facebook, Youtube, da o ki ban tje nan travez di faran debatou teman nan Pili haiti, notaman, debatou teman des man, gar訴 a radio Sokrat FM, kapwe 13.7. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Bye. Muy bien, Bueno, yo dije, 7, 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 8, 8, 9, 9, 10. D'accord, Gassomba, se bon la journée. Nous remont en pile, que bel la palabra. Merci. Voilà, mes chers compatriotes, ou tape de déclaration, cheno Rosni, depuis Departement, non despe, yale, gose son beaucoup. Un bel bouyouk palge. Imagino, c'est coolèvre. On konwe, mange. Koma mange sa rele? Mange, mange en dien, yo konseri de bouyouk. Son bouyouk en dien, kpalge nan peyi da iki. Yes, bouyouk en dien. Yes. Pa en dien, non? Mi en dien. En dien, exateman. Masoula, bouyouk, yo talman met koze la dan. Wapga de bouyouk an an videyo, ou an vivo mi, ma en doye an kon. En tout cas, papa isi, mon apeti deja. Se pitit nou. Se pitit nou yo yo yo. Se moun nou. Se fami nou. Se fre nou. Se nan zantray nou yo soti. ¿Qué es la palabra? 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 ¿Qué? ¿Qué es la palabra? ¿Qué? ¿Qué es la palabra? ¿Qué? ¿Qué es la palabra? 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 a la ase, pas que yo regalo a devan yo, yo regalo a plen, me la ase gaz la nan pop la, ebe preske go pa ket moun ebe se, kout pop yo bay, malgre, exateman gaz la, li menm li, e sase ebe, e, nan pri sa nan pop yo antrotan, nan pa kapab dan sini pou avek moun ki sase nan zile la totu, me moun ki nan zile la totu, be fe ou adres direkseman avek se mana, pou kapab man de se mana pou prete yon atansyon souteni soutou nan denye moment sa rola yo santi se mana li menm sase vle la ge, me sa pa ge longtan be nan nan nan, te ge onofraj ki te manke feb, ebe se, grase avek vididans marrin ki te bolan meya, me ki sase exateman, e, te faciliteke tout bagay retoune nan lode, e, pou ki te empêche sa, ki donk se mana ebyen pa genye pa pa okipe moun yo preske ebe pou si, si tou, ebe si la yon ki sase yap travesse ale la totu, yap travesse sate la totu pou vene pa du pe nan sase sa, yon mante avek se mana pou kapab sa intervansyon se pa le genyo fwaj ki sase fet le fini pou e moun yon, pou ke men se mana paret, e, pi pou deplore sa ki fet la voto yi tevin bay diskou, e, pi bay moun yo envlop ki genye la dan nou 25,000 gout pou tout o fami ki donk nan sase sa ebe, yon mande e, pou ke ebe genyo intervansyon ki fet pou se mana pre responsabilitel pou lkoto le kantite moun ki bol an meya ki ap moun te batiman yo pou asure ke tout moun ta ou genye ekipman adekwate pou kabab jabe l an meya ki donk moun la totu mande avek se mana pou kabab pre responsabilitel paske yon perdi trop moun e fwako nan sa ki ke pou avek ebe batiman ebe ki toujou ebe afè nou fraj pou eske chèk ane yon an iske den mò ebe atraver ebe l'il de la totu an tou kam kabab di ebe se exateman konsa eke na fini la nan jilet la totu na fini avek ebe informasyon pou maten yon la cete depu la vile de port depu la metropole du nou ouest pou tak 509 jep soun peti pa ge poblem gaso me avon an legon kresyon pou nou pozo nan departeman nan d'wespe ya ki remed moun kon bre pou vat fe mal pou gon freyman ebe remed moun kon bre pou vat fe mal pou kon fe man me se maraj wale ou pren waste ou pren fey degonfle ou pren fey an dilang nan mi tant dan pou pren ebe fey sa ou moun kon pren pi ge moun ki pren mabi tou pa fwa loun gonfle ou pren mabi ou pa pwen glase ou pa pwen glase ou fwen chou eme di moun yon kaman se met et ti remed sa ou sou kote pas se pral gombou yon pral gombou yon pral fèt la kan mèm fwen ou bral nan fwen fwen bral lade mè ti apil mba se mou la joun bon bon kon ba na pale lout fwa bè madame madem madem mounsel se mensye set fo si nou pral atteri nan departement la tibon it mbo ge kontou al venes nan wikenn na pare pou lant rye pral ge vol lye pou mwen che ge venes pou kon kaman sit yon yon nouvel mo ije chal kaman frape departement la tibon nite se sel eh bien citoyensi la ki ta bom ti limye bonjour venes kaman va la vig bonjour Foucault bonjour ak tout zami internaute ki bon si tak 509 et tout l'autre plateforme ki konnek s avek tak 509 pou informer tout sa ki ap pa rye dan peya kom informasyon tak kou nou salue tout ek kip radio télé des am ki emet sou kat 27 9 nan des am ki pèmette kè juna la blaye nan tout departement l'atribonite pou moun ki nan debatement kapab konnek kouman peya an géneral li levé ak tak 509 l'ifè et tou peyi d'Haïti pou pèmette ke moun yo gong ide des situations peya et fou ko an nou informer jami internaute yo normalman jami sou debatement l'atribonite ansam aktivite yo nan dixeran et commune nan dixeran vinyo aktivite yo moun kalifi kom yo aktivite transversale et skole yo kote l'ékol ap recevoir timoun pou pèmette ki al recevoir ten de l'instruksyon epi ti masan yo ki pratikman fe échange avek timoun devan l'ékol yo e bien yam pin lan yo ou la joa sou visage yo pance ke yo met yo disponible ti masan pate et masan duit ke timoun ta kapab bezwen pou servie avant yo ale l'ékol e bien ou la joa bwak kote pa yo nan ak 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 transport motosiklet yo ou vremen ou yo nan l'arri yo an aktivite timoun yo so an civil ou bien an uniform de yo so nan vil semak e nan vil go naif marchand de saline et fok nan vil la de tout tan ap le voy yon pou mande avec autorite et strite kap organize mouvman politike pou mwen ba timoun yon chan se bien et sam le re la rezon pou permette ke l'ekol yo fonksyon se la roi totale sou visaj timoun yo ki repren chimen l'ekol nan departman la tibon si nan pese donk fe monsyon avèk l'ot aktivite yo nan vile se mak nba la tibon nite e ben kesyon machet yo ya pas apousi presk chan jou aktivite tim matan yo ou mwen apese doktor wèk ta yon kafè men l'opale avèk tim matan yo moun te ke situasyon pare douche chan 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 moun yon pa gye kè yon fè nan jade nan sak kè pou avèk dos transport poukou et apou si ven nan rejon balati go net lan men se avek apel kent tit moun yo tenter pou traverser kapou pay e mèm la kwa peri si apren direksyon go na ib nan sak kè 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 sion la banque poukou sa li paret trè difisil pou moun yo gen akse rentri nan bak kè pou yal chèche l'ajan et sion ton nan tout den moun 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 kè apese don pwige pou sion kapab kontiluye fè rezistans avèk kriz kè pè ap konè nan bi wèk kè kanaval telman de moun kè nan sel bi wèk poukou kabri makè plus 200 moun kè fè lign e wou pa konè si bi wèk louvè wèk kè makè plus 100 à 154 moun ki deja levé bien bounè depi 4 5 du matè pou vèk pè plas pou vèk tan bi wèk la kò se kò situasyon trè difisil et se kantite reduit si gen yon moun ki nan kè 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 man pou 1 nik kè wèk kè 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 en kè 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 en el departamento. . . . . que si quayen o kabinantian sa pou fe manje, nan te yo nan dezem seksyon kominal tirizé la kimonite, se piso pase yon 50 moun ki mette ansam, ki kolesa o genye pou netwaye kanal soriko ki preske rive nan temni e kanal si la, e ki ouje ter pou jwis ka masyant de saline, e bien moun yo te ouwe necesite akol sa kat patenade dan PIA, ki empêche moun an de patro la kimonite pou travese pou ale lopote, e bien e pou a chese manje, e bien yo deside yo men pou yo retoune nan la te. nan veret aktivite yo ap ga pou suiv, men kan ta pou li an pou pou ko, li paret ekstrèmeman divisil, e moun ta ou son kalver ke ap monte, ou eske chak jo, bandi bas gen yo te deside ale yo tuye, yo viole, pote ale tout ta ke moun ta ou genye, e sonje denye nouvel ke nou debaye la, e akaveta 59, bandi bas gen yo fyo itilize yon taktik, yo ouvep pou e la, nan fleu vla kimonite pou permete ke genye yo jwen akcesibilite, pou vole depise machine, ke moun, ki se moun li an pou ki pa viv nan peya, ki nan diaspora, swa ki achete yon machine, voy nan pey da iti, yo gare, yo nan parking yo, e bien, bas de bas gen ki felipi nan weekend, ki se fase a pou yve nan semen lan, yo vole pou o moun 50 machine, ki de nan parking mek yo, nan komin li an pou, yon sitwasyon, ki la ge desespoi total, pou an kote sitwoyen, at sitwoyen, li an pou 3, li an pou 3 yo, ki pa konen ati, se ke yo dwe ade siyo set, avek model sitwasyon sa ke yon prefas, malewizman, tout sa ke yo fe, samble l'ajan, pou ale jwen nan responsab, nan la polis, paske yo wè, ke direksyon general la polis, nan, msou Frens, LB, kom direkteur, e bien, nan tak a transforme, insityon sa, an a jan, sekwite, se peye pou peye pou gen sekwite, moun yo samble l'ajan, pou mwen alter dimas, malewizman, se sans yu fe, pa gen an enki, jan pey te kap permette, se ke la polis, ki retoune nan kominote, si la kap sove, sa ka sove, e bien, ou se desespoir total, se preske cha jo, moun ap kite, komunote, liankou, po asa, sepandam, e na prie aple, ke liankou, sete yun nan seksyon kominale, ki te fe pati, komine de Véret, pa me dire, li paloen avet komine Véret, il y a prezans, il y a te itagyeu, depi nan moa, de fevrier, de mila, 23, pou jeska prezans, par exemple, desi de mette piyo atè, pou fe face, avek gang, pou de bon re, pou resout, pou blem nan, yo, plito, fe trafik, avek masine, ka soete sou fontier, an pasan, pa liankou, depi orive, devan, komisari a Véret, a tout masine, se spasyonen, pou negosye, kantite la jan, ki ap pe, avek blende, ki nan Véret, pou le kapab, bat travesse, yon situasyon, ki, prasipan, la koz, moun nan liankou, ki gen, gwo maswek, gonfle, suite avek situasyon, sa ki ap, an bashe, ansam, autorite yo, nan, pa ki gen, pou wek, avek aktivite yo, nan, komine Véret, yon ap, 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 pou suyv, vis-a-vi, avek prezans la polis, bandi, pa ka travesse, pou vin, ta e manda, nan, si te trimaster, esprimea, l'ekol, ak, buznis, e yo, a ponksyonen, menm jan, avek aktivite, jade yo, nan, toujou, ap, pou leke, moun Véret, yo, atashe, avek kesyon jade yo, pou kelle ke soa, nivou ke yo, yo, pa pa gen, yo, pa selte, ke yo, travay, ka peremet, yon se manje, pou baie, peya, manje, nan, desam, aktivite skouler yo, yon ap, pou suyv, menm jan, avek aktivite komersyal yo, malrezman, moun yo, genye, reduksyon total, sou sikilasyon la jan, nan zon, ki la, leo pa ka travesse, deson yo, pou, pratikman, ale chanje, ansam de sa, ke yo genye, pou pou du, e kesyon komunikasyon, nan desam, ni pare eksemenman, dikisil, kompanye telefon yo, vremen, abay, poublem, depyon, bon boutan, kelle te nan kom, kelle te dijisel, moun nan desam yo, le ve voye ou, pou mande, avek, as responsab, kompanye yo, pou, o mwen, aji, ka permette, yo genye, sinyal, pou komunike, avek, famye yo, ki pa, ande dan, peya, kisyon, sityasyon, grave, man, grave, kote, an pil, nan yo tou, tenonse de responsab, si, antenyo, kap van gaz, nan antenyo, ki la koz, ke antenyo, pak a fekantite tan, pou emet sinyal, sou zon, si la, pou kap pose, go problem, sou la vi moun, ki pa, kap komunike, avek moun, ki touve yo, nan situasyon, difisil, e be genye, nan sa, ki genye, pou avek la sante, ansam, de l'hôpital yo, touve yo nan situasyon, difisil, tou, pou yo kap a bazwen, entran, medikal, kap van metro bay, pasien ou so, yon, te kach, e albè chwa djur, yo pak a déplacer, pou ali nan kapital PIA, e pou yale nan lot l'hôpital, ou bien nan lot espace, kote yokal, yo kan a chèche, medikaman yo, e be, l'iren, ki malade yo ki nan l'hôpital, katimen, apone des situasyon, très difisil, pou ko genye, on lot sektè, an de dan PIA, ki apone des situasyon, très difisil, tou, espesyalman, nan débatman latibonite, nou vle pale de handikapé yo, pratikman nan situasyon, difisil, se la yo, yo mande, avèk, ansam de samaritè, ou pou panse, avèk, moun si la yo, paske, yo l'age de bra balanse, ranfote yo nan la yo, yo moun te ke situasyon, paret eksemenman grave, le peyi a pas konfede, premye kous moun, ki pratikman frape, se yo men, paske, yo pratikman paka, fe anyen, se soa ousi, dou l'on kwazwa, avek ou moun, ki genye, soa, ki poupe, li pratikman pakavate, avek aktivite yo, ebe se moun, ki petet, konfede la jesak yo, le pagye, si ke lason, le pagye moun, ki abouye nan zon sa, ou situasyon, paret eksemen, l'ifisil, se pou sa, ansam moun, ki aptende yo toutfoy, ke yo genye koneksyon, avek des organisme, ki pratikman, e lokal, la ki nan debatman, la kibonite, yo ta do e isi, donc se panse, avek handikapé yo, exeksyon, do pelina yo, se tou yobye konsey, avek ansam, de timoun sa, ou ki la gri pou kont, na suite, avek kris, ke peya, apre sa jounen genye. Fouko, nan kesyon, e moun, jan chal, me ben, moun, yon nan debatman, la simonite, depi aye, le ou e, te gyon tweet, ki te fete, pa konfren, yo ki nan radio, tele, metounom, ki te fwe, ke puti desaline, te voye, e moun nan karikom, ebe debat ou pas ispan. An pil lan moun, yo gade mouni jan chal kom, nyonek, ki tou fini, nan sa ki gen pouwe, avek kresyon politik, yo gade mouni jan chal kom, aboulotyo, yo gade mouni jan chal kom, posey, yo gade mouni jan chal kom, tret, e ki par jamb, kouman se piès bataille, pou l'finin, e an pil lan moun yo, re se monte, kesyon, 18 me, depi le a, an pil moun yo, wè ke mouni, zalite pe di kredin, lel te dako, de plase, 10 me, nan a kare, pou te kite ariel, an ri al fel, nan kap haïtien, e ben, malerisan, pil parol, pi man bouk, bo kote de militant, ki reklame, a di filip, a pire, alankont, de, mouni jan chal, sveto nan tout deni moment, ou par apok, avek a de plasman, ou bien, nan nivou, kelle pe transition, ou bien, suite, pou aljwen, kare kom, pendant, jounen, hier la, te genyen, e di konferens de pres, a reya, ke mouni jan chal, te bay, pou te, juli, kom, leader, di pasi politik, pou ta, jwen, kare kom, nan, conseil, prezidentsel, kre, la, e ben, se ta, yon, aberration, se ta, po, crime, pou ta, fe sa, e ben, maleriseman, pa kon, le, eskese, pasi, a, si, sa, desisyon, san, mouni jan chal, paliter, mouni jan chal, apote, yon, expecansi, la, pou, sa, pa, l, pi, mouni jan, a, plase, alanko, deli, kose, yon, pa, piti, bi, moun, pote, e, vene, sa, vwale, gon, kes, yon, pou, pose, nou, pasi, ou kon, chak, departman, yon, nan, peyi, a, yon, gen, pop, tradisyon, pa, yon, sa, ka, arrive, yon, etilize, yon, remède, la, pote, femal, yon, etilize, l, pote, pou, vwot, femal, ki, medikaman, yon, etilize, nan, departman, la, timon, pou, vwot, femal, ti, medikaman, kon, kon, e, fey, pasi, avion, pa, pa, ge, medikaman, ki, sot, lot, kote, pa, preske, ge, laboratoi, ki, fey, kamana, pe, da, iti, se, ti, fey, lan, ge, ki, ti, fey, yon, kon, itilize, pou, vwot, femal, gason, bon, majorite, foa, mwen, pa, pat, pat, ke, medikin, trad, se, mwen, pa, vwot, vwot, kwen, mwen, kwen, se, pou, fwot, mwen, pou, mwen, 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 e, po, po, a, so, si, pe, kwen, tete, femal, la, pa, vwot, 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 pa, kwen, 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 pou, 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 gonflé, le, yo, gonflé, o, ge, mor, ge, se, pou, gonflé, gonflé, yore, y 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 papi chanm tache Y papi chanm rize non kafu Bla woudien y probleme sa fone rezode Y viré y viré, kit y viré Juska ce que yon sou Y ap tobe piti, 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 piti Konsa ou al tobe Reconceson boko Fwasan, mes chers compatriantes An ese monte Nan komune akaye Ak kabaret Nou pralpale ansan avek Pascal Feristil Pou nou koné koman situasyon aye Nan espas ansi la Piske, mes chers compatriotes An pil mouvman, mobilizasyon Te organize nan jou paseo Bonjou Pascal, koman va la vi gassan? Bonjou Fouko, bonjou tout Ente nou tak 509 yo Se yon plezir maten an Pou ke nou interveni So situasyon kap evolue An dan arrondissement Fouko depui Yon bon boutan Fouko nou jou Se yon arrondissement Akaye Ki kompletman Disfonksyonel Suite avek An seri Insekurite Kap ta ebanda An dan arrondissement Fouko nou jou Padan semen nan Transport publik lan Li te kompletman Paralise Suite avek Situasyon Ki nou souvan Relate Kap pase nan nivou Komune kabaret Choufe machine Akaye Yon Dok yon defen Yon kampe Yon pat Voyaje Pendan Yon semen nan la Ebi fouk nou Sinyale tou Aktivite skoler Yon Toujou pa kon Jamo repren An dan Si te drapou Ani nan Komune Akaye Sa bra se Pratikman Yon 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 Huityem Semen Kote Pa gen Lekol Kap fonksyonen Nan Komune nan E Nap Sinyale tou Biro Leta Yon 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 Komunal Yon 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 la, yo vengo aquí como por, lo materialmente es imposible para que yo llene como así acae, porque el trabajo de transferencia no va a funcionar desde varios meses, y también el servicio de dinero no va a funcionar así que nosotros, la comunidad acae son la comunidad que no va a existir porque no va a funcionar pero la gente va a funcionar pero, ¿qué tenemos, Pascale y, si, la noticia, la noticia de la noticia, la noticia de la noticia, la noticia, la noticia 360, ¿sou nou, FAP, la? Sa pi red pase de mito 360, ¿li fe? ¿Dók, kifit bakouge, ban kote populasyon? ¿Cómo te avance, oui? C'est avec ampil, c'est avec ampil et tout man, et responsable question politik nan koumuna acae et surtout, youn alie et Moïse Jean-Charlgen nan koumuna ki se, et Pierre Sauvnel-Silvén li di li pa kompren denye e kout guidon e lide afe a paske, youn menm yon ta pounen yon konsey prezidansyel ki gen 3 membres, yon di yon pa kompren ki pozisyon sa Moïse Jean-Charlgen pran ke la jwen lale nan konsey ka yon kom pou pose a men, sauf ke banan jounen an li di nou ke la bay etak 709 yon interview sou nouvel pozisyon Moïse Jean-Charlgen pran e ki dispozisyon tou yon menm apren nan nivou komin akaye pa ki poblem kaso, mpase bon la jounen tande e kon me tadone mkonen nonson avon ale avon ale paskal ki tem du, kom konen akaye moun yon eske moun konge vot fe mal gaz yon konge problem sa bon, fougou foknou do, si do sityasyon difisili yon ban go ou di yon ki difisil la won se la god bot nan komin nan moun konpren passe moun konen nan joun pase kon toujou gen banan akaye moun akaye se moun ki pa konge gaz ki remed yon konfe pou pou vot fe mal le ou ge gaz vat passe le ou man joun bagay ki deranje ou pa konm eben eben le moun akaye dok gen maleza yo dok se te normalman se te so aki ou prante asos ou bi ou prante atiyayo dok pou kombat gaz la exateman di yon plante plis atiyayo atiyayo konn levant pil di yon plante plis pase gombou yon kpal fete nan pey ya gombou yon kpal separe di yon plante plis tande di yon plante di se kon sa yon voy pou yon pa ke po blam gas m pase bon la joun dako ke be la fougo bon la joun tout audito atak 69 yon dako dok mes cher kopatriyote nou tap pale ansam avek paskal fleur stil matyen wese tse ke la rose bon la rose gel ale chèche fey he 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 la rose gel ale chèche fey nou pa en kontrol la rose mèm nan sekter an non pa en kontrol la rose important pou mou konè nan plateau sentral ki sa moun yon kon it silize kont vote fey mal tap trez important men mal le rez man matyen nou pa joun la rose me se son la rose la rose gel le gel chèche fey limete la parce ke situasyon komplike donc mè chè ou kompatriyote ki tem souete ou bienveni nan insolite nou pou joun ne jodia yem al non chante se mè zami ou at 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 nou gen zami nou e korespondan nou kompatriyote nou Henri Claude Clerset bonjour Henri Claude koman la vya e koman ni pla spesyal man miragwan leve pou matyen koman sote a bonjour bonjour madame fouko bonjour ak touto dit tak seksan lef yo nou souplez di matyen pou nou kapab informer ou dit wata tak seksan lef yo koman e situasyon yye nan vil miy an koman y komunikasyon ti jap koupé kite nou mè se repasse apel la e Claude pas se ke mwè komunikasyon ti jap koupé mbak sa ki pase gon van ou bien si yal la pa telman trop fin kod yom apese repasse apel la kon sa nan gade si bagay yo kapab ale pidye mè chè koupatriyot jenet la pa telman fin ok mèm matyen da kon sak pase ase nan ip toujou gen sinyal blizou mwè matyen la kose yo komplike nou pe di Henri Claude donk net la pa telman fin tron kod yom an attendant ke nou pale ansam avèk la oz pase ldi ta le konsal la pa ok mè chè koupatriyot ki tem presen te ou esolite nou pou jude jodi ya yem al loun chantye me zabi he si mbak kouri bagay lata mal pase pou mwè angad asam ki entasyon kik kik entasyon yom mèm kodai ptv yom levé k he 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 mè zami mè zami mè ok ok yom levé kaila levé kaila he 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 mè 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 non mè 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 e mè zami mè zami kadè kous bo balan fa mem kool le mè me c'yè y para comience currently la knob redimplast ok qué te paso la mén de ella kiki sate basado te quites que se la mén de peta y simba con ¡Suscríbete! 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 que permite que nosotros tomemos y dormimos en desoros, porque tenemos un fenómeno de la calor cada día, que nosotros no somos capaces de apoyar, pues eso, porque nosotros creemos mucho bien a la población. Todos nosotros estamos contentos, todos nosotros estamos levantados en plena forma. La cuestión de la gasa, siempre persistente en la ciudad de Inche, cuando hay la gasa, hay 50 dólares que estamos disponibles, todos los potes están atrapados a través del plato central, al nivel de la gasa, hay 350 dólares. Y la gasolina, el diesel hay 300 dólares, y la gente dice que hay un gran bagaje que pasó en el plato, pero antes de ir al plato, la gente se encuentra en el plato, la población de la gente se encuentra en el plato central, hay una máquina que se encuentra en el plato central, hay una ciudad de los policías que se encuentra en el plato central, que se encuentra en el plato central. En realidad, nosotros tenemos que verificar con toda la identidad de la información. Y la gente dice que no es la verdad, no es la verdad, que ha circulado un poco a través de la ciudad de Enche, sin que no hayan placas. Hay un responsable de la ciudad de la ciudad de Enche, que hay un gran felicitación y agradecimiento a Madame Bucco, porque el debate es una oportunidad para que se pueda informar la ciudad de la ciudad de Enche, que hay un responsable de la ciudad de Enche, que hay un gran lugar para que se pueda entrar en la ciudad de Enche, y hay un responsable policiales, y él me mandó que se pueda continuar a trajer el porte de la ciudad de Enche, que se pueda entrar en la ciudad de Enche a Estados Unidos. Pero el hombre que se pueda entrar en la ciudad de Enche en la ciudad, y tiene un gran lugar para que se pueda entrar en la ciudad de Enche, y tiene un gran lugar para que se pueda entrar en Enche, Pero para ser para el prisionero, para ganar dinero, en realidad, continuamos a fragar la puerta, para que se pueda hacer el prisionero. Entonces, Djetko, Djetko, siempre para llegar a la ciudad. El problema del prisionero es 173 letras que se desborda, y son rúkote que el prisionero, y el prisionero civiles, y el mundo casi no es capaz de evacuar en zona, porque el centro que se desborda, no es tan bueno, para que se desborda, no es capaz de respirar. Otra información, que muchos de ustedes en la ciudad, o sea, que se desborda, por lo que se desborda, que se desborda un poco de agua a través de todo el país, por lo que se desborda de los americanos, que se desborda de la República Dominicana, desde que nos tenemos dos prisiones, dos prisiones, a través de la capital del país, que se desborda de la investigación, ni la justicia, ni la policía, no lo que se desborda de las juntas de la gasolina, y la policía meto con finish bandido. Sebe, se deprouve, perfecto, que se desborda de la evasión planificada, y eléliecopté que se desborda, las dos directos para viajar sobre la República Dominicana, y la gente se desborda, porque la población se desborda, la gente se desborda, y la gente se desborda, y la policía de la policía, y la policía de la responsabilidad. Ahora, si nos bajan, nos bajan al agua sobre el baplato, por el tiempo de la cuestión de transport, estamos de forma de funcionar en el ralentí, porque no hay gas, no hay gas, no hay gasolina, no hay diesel, nos tiene un problema mejor ya, es que la gasolina con el diesel se puede hacer y no se puede hacer de su sustancia a remontar el teto de la ley, hay algunas masinas que nos bajan al agua sobre el aire que descendan a nivel de Porto Prens, pero hay muchas masinas que siempre hacen transporte Enche y Beladere, que pasan en Bale, Las Carabas, hasta Beladere, hasta la frontera de la República Dominicana y Haití. Las masinas que se pueden hacer, sea que se puede hacer a nivel de Centroville Enche, o nivel de Centroville de Menambale, o nivel de la Gran Nord, o nivel de Cap-Haiti. Anteña Montidigen, la Policía de la Vida de la Costa Mac bat, y estebol, en cuanto, con项, con brothers y con JS, con dónde Modi del suburbanismo y de Las Carabas, hay un gran nombre de los jóvenes, un gran número deップES, que han quedado aquí, en fin de hoy en fin de la iglesia. En fin de la iglesia, aquí la Policía de la Policía que han recherchaba y fue Ogilledite, En cuanto a la base, en cuanto a la policía, la policía ha quedado en la zona de la Colina, que está en la zona de la República Dominicana. La Comisión de Gouvernement, M. Jean-Mathia Stap, se trasfería M. Bayitmo en la zona de la Ville de Myambalé. La población en la zona de la Colina, que está en la zona de Bonn Gat, se prende M. Sahana en la policía, y se trae M. Bracale. En el momento en que nos hablamos, M. Févrelle, para el país, son champús. En cuanto a la gente, hay un empleo, HUM, que se juegue a la estación, y se el secretario de la Ville de Myambaléa, que se juegue a la policía. En el momento, M. Elimen, que se trabaja en la institución, que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la máquina. En el momento en que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la zona de la Ville de Myambaléa, que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la zona de la Ville de Myambaléa. Pero, nos dicen que hay una prensa de 10 drogues de gas en la máquina. M. él mismo que se juegue a la policía con 10 drogues de la Ville de Myambaléa, que se juegue a la policía con 10 drogues de la Ville de Myambaléa, que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la zona de la Ville de Myambaléa. M. elimen, que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la zona de la Ville de Myambaléa, que se juegue a la policía con 10 drogues de gas en la zona de la Ville de Myambaléa. M. él mismo que se juegue a fearful que hay otras camiones en el queאניambaléa, que se juegue a la policía con 10�� de la Ville de Myambaléa, que se juegue a empezado a ir a la policía con 10 drogues. Estaba a tener las camiones en la zona de la Ville de la C попробión, sob earth, stand trouver a la policía con 10 non guestками De departamento de la Sibonis, para llegar para La Starbaz, Belader, que es un problema, porque ya suha un problema con el barrio de la barrio de la barrio, o que hayan es de alguien. Los que Ngannos se acercarán el Barrio del Barrio, son problema. Los que se acercarán al Barrio de La Starbaz, que es capaz de hacerse solo, pero no hay que serán Belader y porque pasen los dos. Los que se acercarán al Barrio del Barrio del Barrio de la Barrio del Barrio, para descer oina y pasar a todo el Barrio de la Barrio de la Barrio de la Barrio. ¿Qué es lo que se puede hacer? El gasolín es que los consumidores del gasolín endometristian va a conseguir una nueva actualidad en general porque hay tres copas disponibles para bajar banditos, en zona de la 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 zona. El problema es que el problema es que el problema es importante que el medicamento para que se pueda utilizar en el departamento de este país. Si se puede usar el medicamento, es difícil para tener el hospital. ¿Quién medicamento para que se pueda pasar para que se pueda hacer mal en el departamento? Madame, ¿no? 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 Si se tan sou tome decirlo van in again. Yo. ¿No? ¿It CHRISAS YctGOSINOS? ¿No? ¿No? que es muy en el papel, que se acuergan y meten en el embasaje, que es un tratamiento natural que nos contanemos, que son buenos potencias. Pero si nos han esperado, se deranjó, se deranjó, se deranjó, se deranjó el frío, se deranjó el frío, y se deranjó el frío que le confía que le capas prend. Y si nos han esperado, por qué la fría que se acuerdan, no 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 se acuerdan. Pero, en которого nos han dado, el plato central es una ciudad que se acuerdan, en la ciudad de Piel, y es un placer para las personas que no siguen en la ciudad de Piel, en el país de Piel, en la ciudad de Piel, en Piel, en Piel, en Piel, en Piel Pwasson. Y es un placer en la ciudad de Puerto Rico que nos dices están en la ciudad de Piel, y esto que nos dices, tenemos un placer para las poblaciones. Y con la ciudad, si no hay gran gran cantidad y la población, y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y los amigos que querían hablar y avanzar rápidamente. Ok, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gracias a Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás comprando la situación? ¿Cómo estás preparando la situación? ¿Cómo estás preparando la situación? ¿Cómo estás preparando la situación? No, gracias a Dios. Pero no, no, no. Eso es lo que nos haces. Si nos haces, nos haces. Eso es lo que nos haces. Porque en este domingo, le dicen que no tiene suficiente para trabajar en la autorización, nosotros Bubblegum haces de conseguirle la situación. Nos haces de tener responsabilidad. Los helicópteres para que el helicóptero no se tengamos. El helicóptero nos volviendo donc a lavorar en la información. Nos volviendo así, estamos muy planos. Se haces a la información y todos los problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El número 305-731-6740. El salInstituto, quiero ver el video. que son video la, que es capaz de siempre para participar de la emisión. Así que, ¿cómo se comprena? Bueno, yo soy chal, si nos parlamos de nosotros, y en el día de mañana, para prepararnos, para hacer un botón para hacer un manifesto y para cambiar. Para que se comprena, nos parlamos con nosotros. ¿Aló, Fami? ¿Aló? 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 ¿Aló, Foucault? Oui, Belman, mene Oké. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a seguir por nosotros. Gracias, mamá por la participación para el otro mundo. Hola, mi familia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Aló? Hola, buenos días, mi señora. No se va, mi chévesía. No se va. Mes días 이 bien, ¿cómo te dicen? ¿Cómo la empezó? ¿Cómo te cobran por aquí? Me konyo Oye chaklenon y van Kote kote nou prealela Y kanko ba yo vin pi mal O kono trava et tranje Tout moun an trava mando Se ka prive na peyo Se ka mwen joun don bak afembeye Maset tout moun apet Koko oot Pon neg a manje O pie o bon Mene kami je ouva Kopraja Pas afem mal Bab du mante Kose ou papiti Demne de dis Yo te digo que los consejos están en Haití. Algo que todos los que no vienen, tienen el diáspora en voto. Exacto. Porque todos los dominicanos que se han votado. Dominican que se han votado. Todos los que se han votado. Imagina que yo te digo que el diáspora, está en el barrio cada día, que voten, que ganan jobs, que son 50, 50 años, que se convierte en el trabajo. Efectivamente. Porque la IT, es que la gente se convierte en la machine en la competición. Si todo el mundo se convierte en la Olimpia, pero el Olimpia se convierte en el París. Cuando la primera copia que se convierte en el trabajo con la BIRC, la copia de la AIC y a un 2 dólares, no se convierte en el mercado de 15 dólares, 20 dólares. Si se sancen de guap fe, guap divize nou, guap divize nou pwyo kake pou PPPI. Guap divize pwti la jant, banin prava nou. But si se sancen chery pou nou entran dan, chak katran nan vote, nan pre hotel, nan boulkay nou, nou ba isyon la jant pa yo, nou fet job, nou kreye job, pou nou fet job. Peu papi de fati vissye, pa fe maman, pa te ni weshye, pa ala fem mal, but ben si tande pas se gane fwa, nou tando se ok bomon ti souf, ti famm vive, because ba e sam baka pwona kom baron, anon nou. Dako maman, pas se bon la jounen, dako. Ma pon lot zami, bonjour, koman nou ye, koman la vi a e? Unknown caller. Obe di zami sa, alo bonjour, koman la vi a e, bel fomi. Oui, alo, alo bonjour Fouko, mwen lè de botan. Aïe, aïe, bel gassom, koman la vi a e, pa la ven nou nou. Koman ouwe bagay yo, koman ou kompren yo. Esko ge to pre tite maten? Bon, mou pre tite, bon, se, mwen fet go emosyon, la se maten m apren ke mou izan sa fe yon an ko blak yon an 360 degré. Mwen, me de lou fason, e, jason, koman la kite, kite pou en 10 ans prison, denièmman. Mwen, mwen te get a mette e ge philip a gade. Depi, depi leo te annoncé, depi, e, ge philip te fe paré pou annoncé 7 février. Exactement, e, mo raple, me chale son sa non? Chale son sa non? Effective. E, te mette ge philip a gade. E, te, 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 ta, claire. Où koman salant? Déjà, le coup, le pare étonnant. E miyep bırakessant je trouve que,íamos naman, Equipib, le même personnellement. E, si mwen tfrei지만, mwen te get a da me sal koi, E wo mwen disan sa veu Familiennèmman. Y Mexico nyo palegi. Koman salant? Pero en la situación de Felipe, como el Senado, que él está obligado a aceptar como el Senado y el apoyo. Para trabajar juntos. Para trabajar juntos. Pero hay que ver todo. No es la estrategia de Felipe hasta ahora, pero el Felipe mismo, después que el gente realmente vea como el Senado, pronunció sobre eso. No pronunció sobre eso como el Senado que el Mauricio Salféa. Pero toda la aparición que el Mauricio Salféa ha hecho en la presa, o por ejemplo, efectivamente, como el Senado y el Felipe mismo, dice que el Senado es el Mauricio Salféa. ¿Cómo se dice? Sí, mola. Me voy a recordar que el Senado Salféa que el Senado se dice que el Senado se dice que todo el mundo, se dice que la gente entera en la presa, que la gente entera en la presa. ¿Cómo se dice que el Senado está aotedse? Bueno, vamos de ver el Senado. iiii, nos podemos volver a continuarse. Efectivamente, Fami. M削o que siempre. ¡Eso, bueno, todo eso! Allo, ¿cómo están? ¿Cómo se dice? Bueno, ¿cómo se dice? Nós nos vont a지만, ¿qué parte del Congreso de la VIAM? Para que el presidente pasado. Tema todo eso, tenemosLEMAP. Es traición. Si se nos da trabajo para el pueblo, el presidente de la ciudad se da trabajo, se da trabajo para el gobierno de la gente. Todo el mundo ya conoce el secreto. Se prende un lab de fun, se dice que el señor es solo para destruir el país de Haití. También los que nos dicen que nos dicen que destruir el país de Haití, Canadá, la Francia, los que nos dicen que los Haitíes, los que nos dicen que nos dicen. Porque los que nos dicen que nos dicen que nos dicen que nos dicen que nos dicen. Nos dicen que 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 nos No nos pas dutes. Ok. Não tiene problemas, Fanny. Gracias a todos. Gracias por su participación, ¿por dónde nos dias? Ok, bye bye. D'accord. Bonjour, Fanny. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Baisse el volumen de la televisión. Ok. ¿Allo? 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 ¿Yeló? ¿Banjo? ¿Banjo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muchas para el trabajo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no. ¡Ahí! SOBIN yo a la extensión de los territorios, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!